No es ok, all I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days ¿Cómo están amigos? ¿Qué creen? Andamos apurados Y les digo ponlos ahí Saludos, buenos días Bueno, ¿qué creen? El día de hoy vamos a ir a San Ángelo a recoger unas cositas Y pues, allá van con nosotros, ya vamos atrasados media hora Ustedes creen, pero así nos gusta la vida Entonces vámonos, allá nos acompañan Mi grandita aquí está con nosotros Con sueño, la verdad Ay, pobrechita Bueno, pues ahí nos vamos Pues aquí vamos amigos, ya casi llegamos a San Ángelo Nos falta 31 millas Pero ahí les encargo que cuando uno va deprisa siempre hay algo que nos detiene Pero bueno, pues a veces es por algo Y pues aquí andamos Según trajimos los lentes para ver el eclipse Y no se ve nada No se va a ver, mira, ahí está el Está bien nublado Está bien fuerte la nube Pero sí Pero ven, con el este polarizado se ve mejor Entonces pues aquí yo creo que vamos a esperar Nuestro turno ¿Qué creen? Ya llegamos Aquí Ah, que este no es para bajarle Yo le quiero subirle A la velocidad del carro Pero aquí ya Ya llegamos en San Ángelo Vamos a ver unas personas que Que compré algo en Facebook Oh, el TJ Max O Marshalls Ah, ok No, pero aquí adentro Pues que creen Ya vamos por un accesorio que necesitamos Rápido Es para la trailer Y pues Ahorita vamos allá Pero vamos a ver el clearance Ahorita rápido No, no se crean O sea, bueno Si no ahorita regresamos ¿Qué tal si hay lo que necesitamos en clearance? Vamos a buscar Acá Acá están amigos Ok, Leo No, aquí no están Pero Ahora que veníamos En mi trailer no tenía esta cosita Y tuve que encontrar uno rápido Y pues Ya Entendemos Pero ahorita lo que estamos buscando Son estos Exactamente Estos, mira Entonces vamos a ver Yo creo estos que tienen cuatro No se van a una de estos ¿Qué creen? Iba acá Mira Estaba buscando un carrito Y Dios me lo mandó A ver si no es de nadie Ahorita me lo va a llevar No le digan a nadie Pero ya Ya vamos al carrito Vamos a ir a Buscar a Brenda Ahorita Está por acá arriba Y es un carrito bueno Porque no No hace ruido Está bien Maneja bien las llantas Bien alineadas Yo creo la fueron a balancear Entonces vamos a ir ahorita Y es que casi nunca Te toca carro bonito Carro bueno Entonces vamos a ir acá Vamos a buscar unas cosas Ya habíamos apartado Pero Teníamos que ir al baño Pero vamos Mira ya Tenemos aquí apartado Lo que buscábamos Son estos que necesito Y pues Este también lo vi Y es el que les digo Que es para el hielo Para poner encima del coche Entonces vamos a llevar Porque como ahora Tenemos tres carros Buscamos Necesitamos uno extra Y mira Este es el que Queremos Quizá vamos a llevar este Que ya tenemos Lo teníamos Porque Que creen Se nos rompió Y por acá No sé dónde dio La doblada Y se cayó Entonces pues ahora Vamos a comprar otro Oh ya está muy Estamos aquí buscando Unas microondas No pero creo que Si era así De chico Cuando te arrepientes De vender Lo que ya tenías Tienes que volver A comprar limón Y ya está Más caro ahora Está bonito Oh sí Miren este Está en net law también Ah pero ese abre Los dos al mismo tiempo Está bueno No no está Oh sorry Están vendiendo Todo aquí En esta iglesia Algunas cosas Que tienen Vean Está bonito Ese espejo Tienen 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 Todo esto Ahí está caro Este Pero está bonito Hasta tienen Cortinas Tienen 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 ropa Aquí Miren Miren abrí Este cajoncito Y tiene Aretes Como cosas Aretes Vintage ¿Qué es esto? Ah yo creo Aquí va Aquí va Una cadena Y este es como El dije No tiene Mucho Este espejo Fue el que me llamó La atención A mí Vean cuánto cuesta Está bonito Y se mueve Para donde tú quieras El día de hoy Así me Vestí Esta blusa Unos Leggings Y así Para andar Bien Cómoda Vean Algo sencillo Y fresco Porque está Bien caliente Ahí afuera Vean Este es como Un recibidor Parece una puerta Y Este cuesta 300 Pero se ve De madera De madera Bien sólida Está bonito A lo mejor Imagínense Renovarlo Ponerle otro color Quedaría bonito Sé que esto Se abría Pero no Todo este set Bueno Lo venden Por separado Pero está Es vidrio Grueso Y está Se siente De muy buena Calidad Todavía esto Está bien Delgadito Pero este Este me gustó Vean qué bonito Está Pero Pues no Yo para qué Lo quiero Este igual Está bonito Yo creo Las tazas Se les rompieron Por eso No están aquí Pero este Me encantó Está bien Bonito Vean Pero pues no Yo no me voy a llevar Nada de aquí Y este Vean Esto está bonito Esto está como Para decorar Pero De cerca Se ve como Manchado Vean No Está bonito Pero vean Cómo está La cuchara Está todo Ahí se ve Luego No sé Yo creo Si Lo usaban Para Como una Salsa O para Echar Café No sé Pero está Bonito Estos Platos Este Igual La jarra También está Bonita Pero esta Sí Híjole Imagínense Aquí mi agua De jamaica Pero no Yo ya he tenido De vidrino A mí no me duran Y luego vean Estas cortinas Para la ventana De la cocina A lo mejor Me la voy a llevar Me gustó Cómo está El diseño Y esto Pero Le pregunté A Mario Y me dijo Que sí Entonces Esto sí Me lo voy a llevar Sin querer Queriendo Ya vine a gastar Aquí A las cortinas Le voy a agregar Esta bolsa Vean Esta bolsa Me gustó Está bien Se siente Bien resistente Y esta Me la voy a llevar Porque luego Uno necesita Bolsas Para Llevar Las cosas Y no saben Qué Voy a meter Las cortinas Aquí Ni una vez Yo ahorita Ando tan emocionada Viendo las cosas Oye que Ni del Eclipse Se me acuerda Saqué estos Que tenía Por allá Y a ver Vamos a ver Qué tal Ya ya le está Ya se está Poniendo A ver Pues mira Gracias a Dios Ya tenemos aquí esto No lo puse muy bien Ahorita Porque Vamos a agarrar Otra cosa Y nada más ahorita Y aquí está cerca Gracias a Dios Pues miren amigos Ahorita ya Ya tenemos Ahora sí La Una secadora Y Un refri Que queremos Ya luego Después les vamos a Disparar Que es el refri Pero Ahí andamos Estamos vendiendo Estamos Comprando Y vendiendo Cosas No No se crean Pero ahí está Ahorita voy a ir allá Con Brenda Porque quiere ir a su tienda Favorita El marshals Y si ya está bien esto Es que como que bailaba mucho Pero ya es el aire Está bien Estamos en marshals Tiene Híjole Tiene un buen Que no entramos aquí ¿Verdad? El marshals Ni a home goods No Ni al ross Para nosotros Es ya mucho A lo mejor Para ustedes Es poquito Y tienen Tienen Bastantes Ofertas En zapatos Tienen Zapatos Para todo gusto Miren Estos zapatones Bien grandes Bueno Es que estoy En la sección De nueve y medio Miren Este color Está bonito Pero vean Pero vean ahorita Las bolsas Que ya vienen De moda Está bonita Esta Pero ahí Te encargo Que se te va a ensuciar Veinte dólares Este igual Está bonita Esta Ay Este igual Está bonita Esta chiquita Vean 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 esta Vean esta Para decorar Las puertas Mira esta Mira esta ¿Qué precio tiene? Cuesta $16.99 Esta está bonita, ¿verdad? Te volteé a ver ¿Sí o no? Pero eso no es lo que vinimos a buscar Hay muchas cosas de decoración Vean este espejo Está bien bonito Tienen cosas bien bonitas Para decorar ¿Verdad? Digo, tienen cosas ¿Qué será eso? ¡Órale! Está bonita Era como para poner una vela Mira estos Son bonitos Ah, los que andamos necesitando A ver Mira los que compré ayer Parecidos a los de Five Below Ah, sí es cierto Tienen bastantes cositas Para que decores tu casa Para que te la lleves ¿Verdad? Mira este Sí, mira este Es el de El de Up No Ah, sí De la película Sí, sí te acordaste Mira Es como colección Está bonito esto Está bien pesado Mira las jarras Como para poner nuestra agua de Jamaica Kira Pero Ya con verla Ya siento que se me rompió Vean este Para caballero De camisa y short Está bien padre Y acá tienen otros Están bien bonitos Vi este Y me gustó Son para hombre A Mario igual le gustó Este set Están bonitos Y ahí anda el muchacho Buscando El que no iba a agarrar nada Veanlo nada más Vean este otro set Que está aquí Está bien bonito El color Y Como está Trae la falda Está bien bonito Aquí trae el forrito Pero a veces nada más Como a media pierna Acá tienen otros Ay este está bien bonito Vean nada más Pero este es extra chico Para una bien delgadita Y acá de este lado Están estos Ay como me encantan A mí los pantalones Así De anchos Y bien flojitos Está bonito este Y viene con su top Pero yo así De usar top No Luego a veces Le digo a Mario Debería yo de usar Veo a veces Unas muchachillas Que están más llenitas Que yo Y si se ponen así Pero a mí me da pena Y este me encantó Este está bien bonito Nada más que saben Que se transparenta Está muy transparente Y no Este azul Está bonito Siguiente parada Están bien bonitos Oh mira Ese Ay mira Esta Que está aquí enfrente Está bien bonita El sillón Y todo esto Antes no tenían Esta tienda Aquí No es nuevo Vean nada más Esta Estos colores Se ven bien Bonitos Ay no Viendo tantas cosas Híjole Vean nada más Todo lo que hay Ah mira Yo siempre Cuando vengo A TJ Maxx Me gusta ver estos Y luego Nos hace falta Una licuadora Queremos encontrar Otra Nutribullet Y Si encontramos Si la llevamos Este me gusta Pero Tres baros Está caro Para mí Hay unos que Si Pagan Los tres baros Pero yo no Vamos a seguir Viendo Mira este es el que Tenemos en la casa Este por si les interesa Es este Ahorita Les digo Cuanto sale Está 50 Nosotros pagamos Creo que 30 Nuevo No se mira Ahí hay otros Pero antes Estaban en 80 Le habían subido Demasiado Y Y otro no sale Pero este Si irá 300 Está bonito Ese airfryer Pero No Ahorita podemos Sin él A ver si Luego baja Y a lo mejor Si nos animamos Si lo cambian A 150 Si me lo llevo Ahí está Vamos a seguir viendo Vamos a ver Que más hay Ahorita le decimos A Brenda Que encontré Los que ya quiere De todo Un solo silicón Y mira Estos de acá Atrás de gris Ahorita le digo De una vez Y se va a poner Feliz 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 Ustedes Díganle A Claudia Flores Por favor Dile a Brenda Comunícale Que ya lo encontramos Ahí le dicen Gladys Dile también Tú que Te llevas bien Con Brenda Diles No se crean Ahorita le vamos a decir Ya te avisó La Yolaris Y la Claudia Flores Que te dije Que les dije Que te avisaron Mira Son los que querías Ah Si Son los que yo Quiero Ya vine a ver Los que me dijeron Pero como que Esto está muy Chiquito Muy Yo tengo La mano Chiquita Pero vean Esto está Muy chiquito Estas vienen Un poco más Grandes Solo que Pues obvio Son rositas Pero bueno Que importa Estas cuestan 10 dólares Se me hace Estas van a ser Las que me lleve Miren Miren a mi Como me gustan Estos Estas cobijas El que me gusta Más es Estira Como que si Me animo No me animo Si fuera grisa A lo mejor Si Es que porque Pues no Maché acordada Con lo que tenemos Pero me gusta Ese Bueno Más el perrito No inventes Mira lo que me encontré Mira Está chulada Ah Está chido Este Pero yo no tengo Mascota Este está chido Mira No hombre Este si me lo hubiera Llevado Era Está chido No está caro 24 barros Yo sé que es insignificante Pero este si está chido Para que vean Este si me gusta Esa camita A ver Quien me confirma Siempre que yo veo Aquí unas ventanas Bueno Una ventana Es estas A espejos Siempre cuando veo Vengo en una tienda Y veo los espejos Siempre veo Como que Están más chidos En la tienda Pero siento Porque hay mucha luz Y todo eso Pero quien más Dice así como que Como que Wow Está chido La El espejo Pero siempre Nomás en la tienda Ya cuando lo llevas A la casa No da O nomás soy yo Que creen Yo ya me cansé Y ya no quiero Ya no quiero Andar ahí caminando Entonces ya Mejor me senté acá Y aquí Venacías Y aquí si no dice Que no te sientes Entonces yo si me agarré Un asiento Y está acá Y aquí nada más Ando Y Brenda Quien sabe Quien vio Que ya quería ver otra vez Pero bueno Aquí estoy yendo Esto Y yo pensé Que aquí a lo mejor Había Ropa Pero no hay Es pura cosa De casa Pero eso si Estaba chido Un espejo Que vi allá Que la verdad Está chida Pero Ahí Ahí sigan viendo Hasta ahorita Hasta ahorita Ajá Pero Estamos buscando Oh no Estos son Para los carros Definitivamente Esta tienda Y lo padre Es que lo tienen Por secciones Vean aquí Negro Blanco Por allá Los tonos Que tienen Todo lo tienen Bien organizado La verdad Aquí si Te dan ganas De venir Aquí estamos En En Samsi Dije La Brenda Dije Mira Así vamos a saltar Tú y yo Cargando así Porque Es lo que necesitamos Pero En un Mustang ¿Cómo crees? Ahí no va a caber Eso doña ¿Cómo crees? Ay señorita No Ahí no va a caber Pero Bueno Lo bueno es que Tenemos camioneta Mira a ver Cómo se ataca Es que Se me ocurren Cosas Que suceden Aquí en lo frío Andamos amigos Hace Está Prillísimo Hay alguien Aquí con vida Amigas Amigos Y amigas Confírmame Estamos solos Ah no Mira Ahí hay uno Mira amigos Oh mira Aquí ya están Cortado esto Pero Está bien caro No Mejor yo lo corto En la casa Pero Mira Lo que les quiero decir Mira 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 Oh mira esto Esto si no lo había visto Ahora si me llevo Un poquito Pero Mira quiero que vean esto No caminen al Sam's Corran Y empuje a todos Los que están Enfrente de ustedes No se crean Mira esto Este Esta ensalada Está riquísima Amigos La Mi prima Melissa De Norte Carolina Me dijo De estas ensaladas Y deja les digo Que está Sabrosísimo Esta ensalada Es de kale Está bien rico Trae kale Tomate Seco Y todo eso Y estos noodles Está bien rico La verdad Agarren estos Si tienen un Sam's Ahí por Cercas Está bien rico Esto Y already know Melissa Y already know We got to do this Y already know Nuestras compras Ay perdón Es que tengo El día de hoy Aquí en Sam's Fueron Pavo Fue Este Fue steak Huevo Pollo Sal Porque ya no tenía Esta ensalada Que le gustó a Mario Almendras Y Y tilapia Y eso fue todo Una prueba de queso De pollo con salsa De raspberry Chipotle Ay huele bien rico Si está rico A ver No nos gustan las tiendas Que nos dan una Bolsa grande Como para la basura Vamos a agarrar unos Tomatillos Pues aquí vamos Ya vamos agarrando más cositas Plátanos Ya no hemos comprado Por otro lado Pollo 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 Pon Pollo mira venimos ahorita aquí por pan panela la verdad que está bueno este pan panela queso panela hay ustedes como me hacen nervioso es el que necesitamos y agarramos también este de pira de este está rico les recomiendo esto y una gala chela agarró uno de esos pero eran de otra tienda que estaban rico a mí sí me gustó estaba rico estos están ricos llevamos 2 o 1? 2 2 Brenda encargó unas tortillas pero este dice butter tortillas entonces agarré 2 de estos otro diferente porque la conozco va dice y en la cara esa es que yo esos tiene butter entonces por eso agarré estos no le digan que dije eso nos dio hambre y vinimos al wind stop si es que nos dio hambre y fíjense que hambre tenemos provecho para todos sí 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 ¿qué tal la chaparrita? vamos a hacerle un chequeo acá que todo esté bien todo maneje bien por acá Mira, estas son las cosas que Tiran aquí en Estados Unidos No, no se crean Son cosas que compramos Está bien, está bien, está un poco pero Está bien así Pero ya, ya todo está bien Y ya, ahorita ya nos vamos a ir Paramos aquí en Robert Lee Para ver si sí o no Estaba bien Pero todo, todo, todo bien, gracias a Dios Vamos a ir dándole Porque ya es noche Híjoles Este camino, ustedes ya lo reconocen Es el camino de que Vamos para México Y regresamos, pero este camino De regreso, se nos hace una eternidad Y más en la noche Porque no se ve nada Y la verdad aquí no hay nada No, no No, no, no Ahorita hasta me está dando sueño Y ahorita que Brenna me apuntó a la cámara Me despertaron ustedes Vamos a darle Así es, Mario ya les dijo Que no este camino Yo ahorita estoy Que me duermo Luego me despierto Porque vengo platicando Con Mario Luego le digo Ay, ¿qué crees? Y ahí le vengo Dando mis ideas Pero sí es que este camino Está aburrido Y luego nada más es Pues ves puros árboles Y en la noche Pues uno tiene que venir Con más cuidado Porque salen muchos venados Entonces Eso es cierto Cuando uno viene de México Híjole Ya Bueno Yo qué les puedo decir Si siempre vengo durmiendo Casi verdad Este camino Tú no estás despierta En este camino Pero Mario Es el que Es el que ya Luego viene así Ya se viene cacheteando Él solo Comiendo hielo Comiendo picoso Dulce No Cualquier cosa Para despertarse Pero no Este camino Híjole Y luego Por ejemplo Ahorita que veníamos Y que el sol Te viene dando No Quisieras pararte A dormir por ahí Pero no lo haces Porque pues Está bien solo Y todavía nos falta Vean Hasta allá Se alcanza a ver Cómo Ni le ves fin A la carretera Vean nada más Cómo está Es como Curvea Para allá abajo Todavía nos falta A ver si Mira Brenda ahorita Va a meter el carro No Otra Ahí Despacito Vamos a ver Cómo Brenda Mete la trail Ahí está Ahí está Dale Poquito Dale 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 No Dale Ahora el otro El otro El otro Ajá Poquito No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Bye!